En un basural de las afueras de la ciudad, sembrado de ladrillos, caía el crepúsculo. Una o dos estrellas aparecían sobre el humo, y en ventanas distantes se encendían misteriosas luces. La quietud y la soledad se hacían cada vez más profundas. Entonces, todas las cosas desechas, los desperdicios que callan durante el día, encontraron sus voces. Un viejo corcho habló primero, dijo, crecí en los bosques de Andalucía, mas nunca escuché los perezosos cantos de España. A mí me arrojaron, a mí, que había sido centinela del vino durante veinte años, ahora soy un despojo en una fría ciudad del norte. Yo, que he conocido los cielos de Andalucía y guardado muchos años los soles provenzales que arden en el corazón del vino. Una vela que alguien había tirado, habló enseguida. Yo soy un niño del sol, un enemigo de las ciudades, soy hermano del Etna, guardo en mis fuegos escondidos, que surgirán un día hermosos y fuertes. No entraremos en la servidumbre de ningún hogar, ni moveremos máquinas para nuestro alimento allí donde lo encontraremos aquel día en que seamos fuertes. Mis hijos se apoderarán de cuanto hay sobre la tierra y ésta será suya y nada los detendrá, salvo nuestro viejo enemigo, el mar. Y después habló un trozo de cuerda. Fui hecha en un lugar de condena y condenados tejieron mis fibras en un trabajo sin esperanza. La suciedad del odio se asentó en mi corazón y por eso jamás dejé libre nada una vez que lo hube sujetado. Cierto día un hombre me vio y dijo, ésta, al fin, no me fallará. Cuando le oí decir esto, determiné que cualquier cosa que me pidiese sería cumplida. Cuando con este propósito en mi corazón impasible me tomó, me subió a una caja vacía, me obligó a rodear su cuello mientras saltó al vacío, oí a su alma gritar horriblemente. Y así hablaron las cosas entre sí, la basura, los desperdicios, aquellas cosas que la gente ya no quiere. Pero mientras asomaba sobre ellos la forma de un viejo caballito de madera que se quejaba amargamente, dijo, mi nombre es Black Daross. Triste de mí que yazgo ahora como un despojo entre estas dignas pero humildes criaturas. Yo que fui bucéfalo para mi dueño cuando él fue Alejandro. Con él busqué dragones cuando él era San Jorge y fui el caballo de Rolando en lucha por la cristiandad. Y muchas veces rocinante. Batallé en los torneos y caminé errante en busca de aventuras. Y me encontré con Ulises y con los héroes y con las fiestas mágicas. O ya tarde en la noche montaba sobre mí en su cuarto y galopábamos a través del África. Entonces me sacudía yo súbitamente y el polvo se desprendía de mis cuatro herraduras cuando galopaba hacia casa de nuevo. Y al otro día montaba en busca de extrañas tierras hasta que llegábamos a una mágica fortaleza guardada por hechiceros y siempre volvía con una princesa más bella que el mar. Pero mi amo empezó a ensanchar su cuerpo y a encoger su alma y rara vez salía de aventuras. Al fin conoció el oro y nunca más volvió a cabalearme y a mí me arrojaron entre la basura. Pero mientras el caballo de madera hablaba y los restos escuchaban atentamente dos niños muy pobres aparecieron. Uno de ellos montaba sobre una vieja escoba y al ver al caballito partió su escoba y lo montó con alegría. Levantó en el aire su astilla como si fuera una lanza y gritó que era Ricardo Corazón de León y que buscaría a Saladino hasta los confines de la tierra. El otro muchacho, quizás ansioso por matar también al moro, saltó sobre el lomo de madera y juntos emprendieron una cabalgata hacia tierras remotas. Y el caballo, en su corazón de madera, henchido con pensamientos de batalla, susurró en voz baja Todavía soy Black Daros.